¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos el nuevo Corvette C8 convertible se estrena como el nuevo Pace Car oficial de la versión 2021 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle y bueno, como sabemos una nueva máquina Corvette se va a encargar de llevar a la salida a los participantes de la versión 105 2021 de las 500 millas de Indianapolis aunque esta vez no poseerá de hecho y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos ya llegó el mes de mayo y con él uno de los eventos más esperados por los mayores fanáticos del automovilismo se está hablando claro de las 500 millas de Indianapolis que luego de que se retrasara el año anterior a agosto a causa del COVID-19 ahora vuelve a su calendario habitual y sin nada se tuerce su edición número 105 tendrá lugar para el próximo día 30 de mayo bueno, lo que sí lo que seguirá sin cambiar será el automóvil quedará salida a todas las máquinas indicar participantes en la gran carrera de América del Norte ya que un año más será un Corvette aunque en esta ocasión el elegido será la versión sin techo del actual modelo C8 el nuevo Corvette convertible bueno, esta vez el modelo elegido posee un color blanco arty white con detalles en colores amarillo y negro que pese a no tener techo equipa un generoso alerón o spoiler como quieran decirle posterior y unos agresivos faldones laterales para mejorar su apoyo aerodinámico aunque no se aprecia aunque no se aprecia no falta tampoco un sistema de iluminación de seguridad propia de los Space Car o Safety Car como quieran decirle y bueno bueno, así con este nuevo representante será la décima octava aparición del Corvette en la Indianapolis 500 desde que lo hiciera por primera vez en el año 1978 y por primera vez una versión convertible liderará el ritmo antes de iniciarse la carrera desde el año 2008 en total con esta nueva aparición Chevrolet puso algunos de sus vehículos como Space Car del gran evento automovilístico americano con un total de 32 ocasiones bueno, el Corvette C8 se estrenó precisamente en el Brickyard en la versión anterior de 2020 ahora con una expectación cada vez mayor en torno al Corvette Z06 es de suponer que para el año siguiente ya en la edición número 106 de la Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle le llega el turno a esta esperada versión mucho más deportiva del nuevo C8 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao